Programa con el cual los alumnos del grado décimo realizan la izada bandera alusiva al 9 de abril. Primero, alumnos que merecen izar el pabellón nacional. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, himno del Colegio San Pío X. Cuarto, juramento a la bandera a cargo de la estudiante Añoli Valeria Castro Duque. Quinto, representación alusiva de la historia del Bogotazo del 9 de abril de 1948. Sexto, palabras de la coordinadora académica Claudia Marcelo Salazar Arango. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro y buscó ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. conocido como el de la violencia, entre 1946 y 1958. Esta época estuvo llena de asesinatos y pugnas entre liberales y conservadores. La violencia tomó fuerza contra la presidencia de Alfonso López debido a su mala administración. Las secuencias se convocaron a nuevas elecciones presidenciales y los liberales se prepararon y decidieron que los candidatos deben ser Gabriel Turbay y Jorge Néstor Caetano. A pesar de todos sus esfuerzos, no ganó ninguno de los dos y por el contrario, el conservador Mariano Espina Pérez se convierte en el presidente de Colombia. Gaitán pierde las elecciones, pero es nombrado único líder del Partido Liberal y candidato oficial para las elecciones presidenciales de 1950. En los dos posteriores años, el líder continuó con la construcción de su futura candidatura basada en el socialismo y el musulín. Había adquirido una cualidad orativa inigualable, por lo cual veía rodeado de multitudes y discursos que conectaban fácilmente con la población. Criticaba el hecho que por años, solo unas cuantas personas y familias decidieran el futuro del país con todo este movimiento gaitanista. Fue visto como una amenaza por la misma oligarquía. En retaliación, los asesinatos y restricciones hacia los seguidores del Partido Liberal aumentaron. Gaitán decide convocar al pueblo a una serie de marchas pacíficas para que el gobierno de Espina ayudara a cesar toda esa violencia política tan absurda. Pero el gobierno entró en pánico. Al ver estas movilizaciones masivas, donde casi todos los bogotanos salieron a marchar en silencio, apoyando el caudillo. Ese respaldo monumental de la gente, que ponían en jaque los intereses de la alta sociedad, que querían deshacerse de Gaitán. El 9 de abril de 1948, se celebraba en Bogotá la novena conferencia panamericana. Hubo conferencias sobre los problemas de la guerra y la paz. Evento al cual Gaitán casualmente fue vetado. El principal interesado y asistente de esta nociva reunión era Estados Unidos. Representado por el general Marshall, quien quería convencer a los países participantes para realizar un acuerdo para declarar al comunismo como una actividad ilegal. Como respuesta a este evento, un estudiante cubano llamado Fidel Castro, convocó ese día a un congreso latinoamericano de estudiantes en Bogotá. Fidel y Gaitán se encontraron a las 2 de la tarde, pero el caudillo nunca pudo llegar a esta reunión. A la 1 de la tarde, Gaitán y otros dirigentes liberales dejaron su oficina y se dirigieron a almorzar. Juan Roa Sierra dispara 3 balas que le ponen fin a la vida de Gaitán. A solo dos cuadras, Gabriel García Márquez alcanza a escuchar los impactos y estuendos de un pueblo de olvido. La multitud llena de furia persigue a Roa Sierra y tras varios golpes logra aniquilarlo. El cuerpo del asesinado fue arrastrado sin misericordia por las calles de La Candelaria y así se desató una revuelta nacional. Empezaron los saqueos, los incendios y la destrucción. Policías y militares intentaron controlar la protesta. Mientras unos y otros se unieron, abrieron fuego sobre los manifestantes. La violencia y la desesperanza se apoderaron de todo un país. Ese día llegaron a morir entre 500 y 3.000 personas solo en Bogotá. Nunca se supo realmente quién fue la actora intelectual de este magnicidio. Roa Sierra puede haber actuado por motivos personales, pero también puede haber sido motivado por alguien más. Quizá por el gobierno de Ospina Pérez. Se llegó a decir que, por ejemplo, la CIA, incluso la KGB, estuvo involucrada. Lo que sí se sabe es que la muerte de Gaitán dejó una sociedad desconsolada. Una sociedad incapaz de superar el sinsabor de una esperanza desvanecida entre los escombros del Bogotazo. Un saludo muy especial a doña Pepita, nuestra rectora, a las directivas, docentes y todos los estudiantes. Quiero felicitar a todos los jóvenes del grado décimo por habernos entregado una emotiva izada de bandera. A su director, el señor Alejandro Muñetón. Y a su codirector, el profesor José Ospín. Que en el día de hoy nos recordaron la vida, obra y legado del señor Jorge Eliezer Gaitán. Pero también nos recordaron todo lo que aconteció el 9 de abril de 1948 con su asesinato. Recordamos toda la fe y la esperanza que el señor Jorge Eliezer Gaitán dejó en el pueblo, en las instituciones y que su legado hubiese perdurado hasta la actualidad. Tenemos que recordarlo para saber que nosotros podemos hacer uso de este para sacar a nuestro país adelante. De igual forma, quiero felicitar a todos los estudiantes que izaron el pabellón nacional. Hoy se refleja su esfuerzo y su dedicación. Y deseo invitar a todos los estudiantes para que en la próxima izada de bandera sean todos ustedes los que estén izando el pabellón nacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compromiso, por su dedicación y por su ardua labor. Que Dios nos bendiga y que sigamos adelante. Muchísimas gracias. Gracias.